Amigos, bienvenidos una vez más, bienvenidos a la mejor crónica del día de hoy Juega Liverpool contra Real Madrid, creo que sobra decirlo, pero nada más les quiero decir Vamos a ver el partido, está acá Facundo, ahí atrás está Sopita, está Ricardo, está Sloboski ¡Liverpool! Pero tú eres del Real Madrid, güey Le vas a dar al fútbol, ¿no? Le voy a la final Ok, bueno, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver nuestro lugar, vamos a vivirlo ¿Emocionado? Liverpool hasta la muerte, perro ¿No estás emocionado? ¿Quién lo gana? Liverpool, por favor ¿Quién lo gana? Real Madrid, papá, le metí mucho dinero ¿Cuánto? Hoy me volví parte de los señores de las apuestas 5 mil baros a que ganan penales, se convertiría en 60 mil bolas No mames Verga, va a estar cabrón Está agotado casi todo el Real Madrid, hay cositas de Liverpool Y aquí todavía hay A huevo Vienes para darle con cualquier primo Y bueno amigos, vamos a nuestro lugar Al parecer es un muy, muy buen lugar A ver, obviamente yo estoy apoyando el día de hoy a Liverpool Quiero que gane Pero bueno, quiero que haya goles Que esté bueno, que esté emocionante Gane o no gane Liverpool Yo quiero que este partido esté bueno, que sea memorable Que no se equivoque el pendejo portero de alguno de los dos equipos Porque eso me pasó la otra vez Entonces, bueno Estamos aquí Muy, muy cerca de ver nuestros lugares Y estos son los lugares que tenemos para ver la Champions Amigos, ya empieza a llegar la gente de este lado De este lado se ve más lleno Como que ya entró más gente del Madrid Aquí no se andan con cosas Mitad de Madrid, mitad de Liverpool Para que no haya problemas Y en medio es la zona neutral O sea, si tú le vas al Madrid y estás allá Te sacan O sea, no puedes estar allá Es regla ¡Échale a mi Alisson! 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 ¡Vamos a la cancha! ¡Ven, se mal aplaude a la gente! ¡Ay, cómo gritan! ¿Te vas a escuchar por primera vez, amigos? Estoy muy emocionado. Vas a ver. El Liverpool en la barra me dijo, te vas a cagar. Tiempo extra, ¿eh? ¿Tú qué crees que vaya a pasar? Lo gana Madrid en penales. Ok. 0-0 y gana Liverpool en algún momento. No sé cuál, pero se van a tiempos extras, creo. ¡Vamos! 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 Y contestan cantando Madrid, Madrid, Madrid. Ra, 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 chiquitibún. ¿Para qué le hagas? ¿Para qué le hagas, güey? ¡Ajuevo, a huevo, a huevo! Amigos, le está muy raro, pues acaba de retrasar 15 minutos. También con el partido por un problema de seguridad. Se proporcionará más información al respecto. Y sale el Liverpool, pero al parecer nada más van a calentar, ¿eh? Richard Dominguez está anunciando que va a estar... Yo creo que en medio tiempo está la Chupito. Bueno, no. Acaban de anunciar. No me lo van a creer. Va a estar Carlos Rivera. Nunca nadie pensó. El candidato, damas y caballeros, va a cerrar el evento. Ahí están ya todos vestidos para el circo de la Chilindrina. Ahí se ve, güey. Ahí está, ahí está. Está, claro, güey. El circo de la Chilindrina, sí es cierto, sí es el circo de la Chilindrina, güey. En el cabello todos gritamos. ¡Chilindrina! ¡Chilindrina! Entonces el partido no ha empezado porque al parecer hay personas que están afuera. Se metió personas que no debían. Estaban vacíos ahí de Liverpool porque pues hay un caos. O sea, en resumen hay un caos. No pueden entrar muchas personas. Y saber qué pedo. ¿Tú viste alguien que se ve colado, no? Yo cuando estaba pidiendo mi chela, vi como taquearon a un cabrón. Que se metió. Y al parecer ese es el tema que los de Liverpool se metieron en los accesos varios colados. Y tuvieron que cerrar por completo. Entonces están esperando a que llegue la gente que sí compró boleto. Claro. Y sacando a la banda que se coló. O sea, yo le calculo que le han de faltar. O sea, no sé, pero unos 3 mil, 2 mil más o menos. No sé para cuándo, eh. Y ya vimos imágenes en Twitter. Y está cabrón, eh. ¡Uppala, amigos! Creo que ahora sí ya va a empezar. La agucharon, eh. No sé por qué, pero la agucharon. Es que la gente ya no quiere show. La gente quiere partidos. Claro, bueno, sí. Bueno, sí, también. Porque vienen al partido, ¿no? Creo. Sí. Pero eso que decías, Lobo, no es como en el Super Bowl, que hay gente que sí va a poner show. Sí, no, no. Hay que hacer un partido. Sí, sí. Tengo un rollo de pesto. Y pobre Camilita, eh. ¡Liverpool! 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 Ahorita que van a sacar la suya de Ritual del Caos, van a ver. Una final que vivo con los mismos protagonistas. ¿Qué probabilidad? Bocas. Pero estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido. Gracias por ustedes. Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Eso es gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Por ti me puse pelo, cabrón! ¡Aquí, a ti! Quiero que esté emocionante No importa quién gane Quiero que esté emocionante Yo creo que va a ser un 0-0 Ojalá me equivoque O sea, yo quiero que da 15-15 ¿Qué sientes, cabrón? ¿Qué sientes? ¡Vamos! ¡Comienza el partido! Es que me daban cosas por mi mochila Le compré un asiento a su mochila Y sale presionando el Liverpool ¡No mames! ¡Uy, güey! Aquí podría estar Kenny A2 Sentada apoyando a Vinicius Pero no quiso Alexander la va a centrar Hace una jugada ¡Uy, la madre, Courtois! ¡Uy, la madre, Courtois! ¡Quítate! La experiencia de Champions Muy empasado de verga O sea, me está tocando ver un 0-0 Creo que estamos... Yo soy el que menos sabe Pero creo que sí es un inicio Relativamente tranqui Para... Para... El partido que es El partido que es Pero, güey... Tanto por pasar No vamos ni a la primera mitad Del primer tiempo Claro, claro, claro No, pero es que está tensísimo esto ¿Qué fue eso? ¡No mames! ¡No! Güey, ese güey tiene una suerte, cabrón Pero si la... ¡No mames! ¡No, Dios! Oigan, muchísimo mexicano Obviamente apoyando al Madrid Pero muchísisísimo Muchísimo Amigos, no hay crisis en México ¡Ole! ¡No mames! ¡Adiós! ¡Luis ya se lleva uno! ¡Se lleva dos! ¡Se recuperó! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena puede ser! ¡Ay! ¡Tiro de esquina! ¡No! ¡No! ¡Es ahí, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Fuera del lugar, güey! Güey, qué jugada tan de... ¡Esa expansión, güey! Esas son las jugadas que yo hago en el FIFA, güey Güey, eso... Eso fue de la tercera división, güey Y van a checarlo, obviamente Se retrasa 15 minutos No entró el del bar Se retrasaron 30 ingleses al bar Y al parecer van a tardar 15 minutos en darnos el veredicto Ocuparon su lugar El lugar del árbitro a los ingleses Ahí va, el árbitro se lleva el pito a la boca ¡Eh! ¡Fue el lugar! ¡Árbitro justo! Güey, ¿por qué tienes que meter en gol? Y tu apuesta no se gana, güey No, pues yo le voy a penales, güey ¡Por eso! El 1-0 no va a penales Este es el primer tiempo, güey ¡Se acaba el primer tiempo, amigos! ¡Se acaba! ¿Y qué? ¡Facundo! ¿Qué tal? ¡Motra madre! ¡Emocionantísimo! ¡Pinche viejo payaso! ¿Tú qué tal? ¡Vamos! ¡Los dos son los payas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguelabos! ¡Sí, sí! ¡Arriba la delincuencia! Comienza el segundo tiempo, amigos Vamos a ver qué tal Está muy buena ¡Oh, mames! ¡Qué buena defensa, eh! Dicen el pedo Si alargan tanto el campo Le dan todo Para que Vinicius Haga La corrida De ratero que tiene Oye, como que Real Madrid salió diferente, eh Y bueno Se cambió de lugar Es la persona más alta ¡No perra suerte tiene! Es la persona más alta Que hemos visto en todo el viaje Sí, es la persona más alta Que hemos visto en todo el viaje Y antes no estaba sentado ahí Justo le cambió a su hijo Para ponerse en frente ¡Sí, sí, 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 ¡Bien! ¡Gol del Madrid! ¡Buen Chucky los Altos! ¡El abierto! ¡Y comiendo verga Alexander Arnold! ¡Bien wey! ¡Bien wey! ¡Bien wey! ¡El Madridismo amigos! ¡El Madridismo! ¿Qué? ¡El cabrón que Benicio quería con quién y ahora! ¡Bien wey! ¡Es que sí! ¡No! ¡Tú sí la debías decir! ¡Ahhh! ¡Es todo una encrucicada! ¡Todo una encrucicada! ¡Palco en el Bernabéu! ¡El Liverpool está callado amigos! ¡Está callado el Liverpool! ¡Salaz! ¡Salaz! ¡Muy good! ¡No mames! ¡No mames! ¡Por esto un Kenia no quiso! ¿Ya viste wey? ¡Ja ja 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 ja! ¡No mames! 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 y subiendo. Bye.